A ver, ¿con cuál vamos a ir ahora? Estamos reaccionando a una nueva canción Estamos a punto de empezar una reacción Les recuerdo a la gente que pueden Suscribirse, que nos falta uno Para llegar a los 80.000 suscriptores Ojalá lleguemos en mayo, hasta que cierre mayo Cosa de que en junio lleguemos a los 90.000 Y en julio a los 100.000 Porque si no nos cumplimos promesas Claro, aparte tenemos promesas ¿La Juz qué se iba a hacer? Un tatuaje en vivo La Juz se va a tatuar en vivo El coach también Alfredo se va a pelar Yo me voy a hacer el peinadito del Diego Y mirá, a ver Bueno, vamos a escuchar desvelo de Secán y Raymix Inocencio dice Juz, con esos gestos hiciste que me viniera A ver el estamos bien Ah, sí ¿Y usted? Puedo hacer más para que se vengan más Bien, perfecto Vamos a escuchar entonces ahora Desvelo de Secán y Raymix Uh, este junto me gusta Siempre me gustó No sé si lo hicimos ya este igual Pero bueno, vamos a escucharlo A ver Lo hacemos de nuevo Si no, no hay drama No pasa nada Le mandamos promesas acá No, no Pero es muy en punto Raymix es el de Hoy de mujer Todo lo que has provocado En mí Bueno, es Llevo tantas noches llenas de desvelo Por no poderte olvidar Solo imaginarme me lleno de celos Pues me vas a reemplazar Si no es que ya lo hiciste Me duele pero la vida sigue Si no es que ya lo hiciste Si no es que ya lo hiciste Me duele pero la vida sigue Me duele, pero la vida sigue Me duele, pero la vida sigue Me duele, pero la vida sigue Ay, me duele, pero la vida sigue La vida sigue, pero claro que me duele Déjala que vuele, que de amor nadie se muere Busca uno, dos, tres, cuatro No te encontrarás ninguno mejor que este vato Y verás, te arrepentirás Si un día me miras con una Ya deberás, ahí entenderás Que ya ni llorar funciona Tú me abandonas Te vas y no me dices nada Y yo muriendo por saber si vas a volver O si ya estás cansada Mamita, pero me perdonas No debía ser esta llamada Y es que solo quería saber si te contabas bien Pero no pasa nada Sé que ya no sientes nada Que tú ya no sientes nada Nada, nada Nada por el vato malandrín y delincuente Que ya tienes otro más fresón con más billete A tu jefe le va a agradar, pues él ni fuma mota Pero tu mamá ya me ha mandado un par de notas por el Whatsapp Cuéntale que no sabe qué pasa Quiere que mañana pase a comer a su casa ¿Y para qué? Si lo que quiero comerme no me quiere Dice que esto se murió Que por otro ella se muere Si así lo prefieres Se murió, se murió Lo que yo tenía contigo Se murió, se murió Si preguntan tus amigos Se murió, se murió El que el día de tu cumpleaños De tu casa lo corrió Que aunque ya pedo te escribo Se murió, se murió Que aunque fue al barrio vivo Se murió, se murió Y que te sirva de castigo Se murió, se murió Quédate con ese gato El perro me lo llevo yo Llevo tantas noches llenas de desvelo Por no poderte olvidar Solo imaginarme me lleno de celos Pues me vas a reemplazar Si no es que ya lo hiciste Me duele pero la vida sigue Si no es que ya lo hiciste Me duele pero la vida sigue 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 Ay, me duele pero la vida sigue Ay, se me mató Me duele, me duele Tengo un gran problema ¿Qué? Que hoy hemos escuchado todo tema de viernes Sabes que sí Y el lunes recién Ya tengo ganas de salir de joda hoy Sabes que estoy pensando Tengo una vez que tomo una cerveza O no, olvídate Literalmente ¿No te pasa, ¿no te pasa, Nahuel? Sí, por eso le decía ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? Ay, estoy bien Ay, estoy bien ¿Estoy bien? 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 ¡Qué buen base que tienes! Sí, me duele pero la vida sigue Y el Secan siempre sacándola de la cancha con sus barras Quédate con ese gato que el perro me lo llevo yo Uno, dos, tres, cuatro Nunca vas a conseguir a alguien como este gato Oh yeah Oh yeah Bueno, hasta acá entonces esta reacción Espero que le haya gustado ¿Qué pasó? ¿Te viniste? No, no No